Creo que... O mamarlo hace que te sea más fácil. Yo desde luego soy como soy por la familia en que nací. Si no hubiera nacido con mi madre y con mi padre, no creo que hubiera sido así. Y ellos igual, ¿no? Yo creo que es muy importante donde naces, lo que ves, el soniquete que oyes y la sangre que llevas por dentro. Que ya te fluye solo, ¿no? Que sales solo, ¿no? Porque nosotros sabemos cantar y bailar como sabemos andar y hablar, ¿no? Incluso ante, ante, ante. Pero fíjate, este día es inolvidable ya para ti por muchas razones. Pero es que además vas a poder ver a Rosario aquí, en ese escenario, cantando. ¿Qué nos vas a interpretar? Yo voy a cantar, ay mamasota, que está dedicada a mi madre, Lola Flores. ¿Qué? Que yo no tuve una mamaita, tuve una mamasota. ¿Tú te la sabes, mamasota? Ahora luego bailas conmigo y te vienes. Adelante, Rosario. No te vayas, ya no te veo. Mi vida y el corazón. Vamos, oiga, vive en los temperamentos. Ay mamasota, esa mujer matera, carajo, si usted lo hubiera visto, mi negra, si hubiese el escenario. Ay mamasota, eres su piel de reina, de orera, eres su voz de cobre y ternera, arte puro bailando. Ay, si usted lo hubiera, lo hubiera visto, como la he visto yo. Ay, si usted lo hubiera, lo hubiera visto, moviendo su mantón. Nadie dudaría de mi amor por ella. Nadie dudaría que ella es la candela y que su balleta sea bien secreto, que tiene la pasión. Ay, mamasota, esa mujer matera, carajo, si usted lo hubiera visto, mi negra, subirse al escenario. Eres su pelo, su cara y su pañado, su gracia, eres su cuerpo entero, sus ojos, su arte y su sombrero. Ay, si usted lo hubiera, lo hubiera visto, como la he visto yo. Ay, si usted lo hubiera, lo hubiera visto, moviendo su mantón. Nadie dudaría de mi amor por ella. Nadie dudaría que ella era candela y que su balleta sea bien secreto, que tiene la pasión. Y de la luna llena su collar de sol. Y de tu bailino es esta canción. Ay, mamasota, de la calle al sol. Ay, mamasota, eres de la frontera. Ay, mamasota. ¿Qué era? Ay, mamasota. ¿Por qué le tocó? Ay, mamasota. Eres un piel de reina, por ella. Eres un go de cobre y carrera. Indequitable. Un go de cobre, anda, su cara. Ay, mamasota. Eres un go de cobre, anda, su cara. Ay, mamasota. Eres un cuerpo entero. Acabá, levantá. Su cara y su pañuelo. ¡Ajá, te! ¡Ajá! ¡Eh, hey! ¡No me! ¡No me da la mala que me da, Dios! ¡Ale, dale! ¡Si usted lo hubiera, lo hubiera visto, señora! ¡Teki, teki, teki, teki! ¡Temperamento! ¡Tu gana y su baile! ¡Ale, dale, dale, dale! Ay, si usted lo hubiera, lo hubiera visto, como lo he visto yo. Ay, si usted lo hubiera, lo hubiera visto, moviendo su manto. Nadie dudaría de mi amor por ella. Nadie dudaría que ella es la candela. Y que su balleta sabía el secreto que tiene la pasión. ¡Señores! ¡Ay, mamasota! ¡Ale, dale! ¡Ay, mamasota! ¡Usted lo hubiera visto, tú! ¡Ay, mamasota! ¡Ay, mamasota! Eres un pelo, su cara y su pañuelo. ¡Su brazo! Eres un cuerpo entero. ¡Su sol, su arte y su sombra! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ay, mamasota! Eres un balonario. ¡Ay, mamasota! Eres un cuerpo entero. ¡Su jaro y su pañuelo! ¡Ay, mamasota! ¡Ay, mamasota! ¡Señores! ¡Ay, mamasota! ¡Si usted lo hubiera visto, yo vine, yo hice el escenario! ¡Ay, mamasota! ¡Ay, mamasota! Lo único que me faltaba a mí ya. Ay, 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 yo me muero. Muchísimas gracias, ¿eh? Estoy emocionada porque la verdad que yo los quiero mucho a ellos y que tu niña esté loca conmigo. Para mí es el mejor regalo del mundo porque yo estoy loca con vosotros y que tu niña esté loca conmigo, ¿eh? Es el mejor regalo en mi vida, Soleá. Para nosotros igual. Yo y yo vamos a hacer muchas cosas, ¿eh? Pues mira, os voy a dejar a los tres que os vayáis tranquilamente y que sigáis hablando de vuestras cosas, que las sigáis disfrutando. Sí. Porque cada vez que se coincide con Rosario Flores Público, se disfruta, ¿sí o no? Sí o no. Oye, yo también con vosotros. Me encanta venir aquí a menuda noche. Volveremos prontito. Bueno, pero no tanto pronto. Sí, yo lo digo ya, que volveré prontito. Esto lleva un tiempo. Y que me encanta venir a veros. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias. A ti, mi vida. Muchas gracias por todo el corazón. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, vida.